Muchas comisarías de Mérida tienen potencial para desarrollarse económicamente, sin embargo carecen de apoyo suficiente, manifestó el candidato a la Alcaldía de Mérida por el Partido Revolucionario Institucional, Nerio Torres Arcila. Al recorrer la comisaría de Sierra Papacal, dijo que su objetivo es encontrar el talento de cada comisaría. Gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Visitando casa por casa a los habitantes de la comisaría, registró sus peticiones e inquietudes. Muchos vecinos me lo están diciendo, que esta es primera vez que hay caminatas de tres candidatos juntos para conocer de primera mano los problemas que estamos viendo, que ya ellos me han manifestado, como el internet inalámbrico en el parque, como la bomba de agua que a veces falla y no da un buen suministro. Señaló que la pavimentación de calles también es un asunto pendiente e importante. No hay nada como venir, caminar y escuchar a la gente, indicó mientras recorría la comisaría, acompañado de los candidatos a diputado federal por el tercer distrito, Pablo Gamboa Miner, y el legislador por el cuarto distrito local, Jorge Esquivel Millet. Con imágenes de José Luis Cámara, información de Anapot, Noticias Día a Día.